hasta el ultimo nivel vamos a intentar no morir ok para si nos concentramos vamos al siguiente y podemos al siguiente cada vez vamos mejor mejorando cada vez mejoramos y nos queda mucho mas cada nivel que pagamos es mas duro es mas dificil con el mas dificil vamos a intentar pagarnoslo todo en el menor tiempo posible vamos a darle espacio a ver que tal nos sale si lo logramos no podemos por lo menos morimos con el laser aca no podemos tocar la franja roja morimos oh mori tocar la franja roja o asi aunque Mi Misi Digo, no estamos poniendo cada rato Paras... Nos quedamos todos el rato Acá Acá Y acá ¿Qué me quedo? logramos, logramos logramos y ahora lo tenemos aquí a que suponga si, lo ejeco lo ejeco acá a otro no digo que es este no a ver si nos salvamos los tesoros este, este 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 no serían mis platos este 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 me doy cuenta que es el verde es el verde con el verde con el verde con el verde nada el morado el morado que voy a tocar saltar 1 2 3 eso siempre muere lo no lo podemos tocar lo rojo no un queinander es lo que pasa el verde vamos a hacer 81 vamos a hacer 3 vamos a hacer acá acá lo pasamos aquí acá acá viene acá aquí acá y logramos siguiente no podemos tocar lo rojo no, no tocamos no tocamos siguiente intento epa, epa, epa epa, epa epa vamos a intentar salto definitivo a ver, a ver, a ver toma, toma eso, eso eso, eso ya casi logramos listo escaleras que desaparecen toma, toma, toma de repente todo el pinto escaleras a ver, a ver donde que cae no se arrasó encima uuuh voy a morir una segunda vamos a intentar llegar a la 33 de aquí adelante sin morir y 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